Gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a la pausa, les decía que iba a haber alguna actualización de la Oficina Nacional de Meteorología. Y efectivamente, hace aproximadamente una hora, la Oficina de Meteorología informa que las temperaturas están muy frescas en temprana hora de la mañana de hoy. Los efectos del viento del nordeste, así como los remanentes nubosos del frente frío, continuarán, reducirán lluvias débiles, producirán lluvias débiles a moderados en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de vientos en diferentes partes del país. Esto es lo que ha dicho la Oficina Nacional de Meteorología hasta este momento con relación precisamente al frente frío que tenemos, el primero que tenemos ya al final de la temporada, porque ya la temporada ciclónica concluyó el pasado 30 de noviembre y a partir de diciembre pues ya es otra época y en este, precisamente mes de diciembre, el primer frente frío ha sido este. El COE no ha enviado actualización, acabamos de verificar precisamente en el enlace que tenemos con el COE a través de este chat de periodistas, no hay una actualización, sino que se mantienen hasta el momento las provincias en alerta amarilla son 5, 19 en alerta verde, por lo que como bien hemos visto que ha dicho la Oficina Nacional de Meteorología, las lluvias ya serán, se reduce la cantidad que tendremos en territorio nacional. Pero algo que no ha reducido, sino que va en aumento y de hecho lo hablamos el lunes en este espacio, son los casos de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado una nueva variante del COVID-19 y junto con esta variante pues aquí en la República Dominicana los casos de COVID han pasado de 26 a 104, es decir que han aumentado más de un 300, 400% digamoslo en ese contexto en cuanto al conteo de las cifras de los datos que ha dado el Ministerio de Salud Pública. El lunes le comentaba que cuando en el fin de semana notificaron el caso positivo de Milagros Ortiz Bosch, que es la directora de ética gubernamental, más un caso cercano que conocí precisamente una semana anterior de alguien que llegó del exterior, pues daba la señal de que estaríamos ante una nueva ola de COVID-19. Y con la información que ha dado la Organización Mundial de la Salud confirma efectivamente de esta presencia de una nueva variante. Y el Ministerio de Salud Pública llama a la población a tomar precaución a que precisamente con las festividades navideñas tenemos muchos dominicanos que llegan desde Estados Unidos, desde Bérgica, o sea de todas partes del mundo, vienen a pasarse su noche buena e incluso año nuevo con la familia y pueden ser precisamente que con algunos de ellos pudiera venir esta nueva variante que aún no se ha confirmado si la tenemos o no en el país, que es muy probable que sí, porque hemos tenido dos casos de manera ya directa, la persona que conocí que vino del exterior y el caso de Milagros Ortiz Bosch, que es la directora de ética que fue diagnosticada con COVID-19, nos dice que la posibilidad pues es muy, es bastante amplia o bastante alta, sobre todo porque la experiencia de propagación del COVID-19 nos lo enseñó. También el ministro o el exdirector de Robert Reed Cabral, que es epidemiólogo, Clemente Terrero, hacía también un llamado en esta semana sobre una incidencia de gripe que teníamos en el país relacionado a influenza y otra variante. Es decir, que tenemos una combinación que es la época es ideal para ello porque ahora está más el fresquito y estamos en este cambio de temporada porque por lo regular hay mucha gripe, hay influenza, como le querramos llamar y entonces esto aumenta los riesgos de adquirir COVID-19. De manera muy puntual, me permito leer lo que ha dicho el Ministerio de Salud Pública, en algunos medios hablan de 32 casos, de 42 u otros de 26, de acuerdo a la cifra que ha dado el Ministerio de Salud Pública, pero sean 26, sean 32, sean 44, los casos que tenían inicialmente y que haya aumentado a 106 nos indica que es más del 100% de los casos lo que en la actualidad se han duplicado o ha aumentado la presencia de COVID-19. Dice el Ministerio de Salud Pública que la positividad se mantiene en 5.6 acumulada y en 1.48 por semana. No hay hospitalización, eso es una buena señal. Recordemos que ya estamos, digamos, acostumbrados, nos estamos acostumbrando a lidiar con el virus, pero esto no implica que debamos de reducir las medidas de prevención. Por esto se hace este llamado en estos momentos a la población a que tome las medidas de lugar para evitar la propagación del COVID-19, pero también hacer frente a posibles nuevas infecciones de otros virus. El COVID nos enseñó que la mascarilla nos protege de muchas cosas, porque mientras estábamos usando mascarilla eran pocos los casos de gripe. Entonces creo que es retomarlo y volverlo parte de nuestra rutina diaria, que nos va a acompañar a prevenir esa y otras infecciones virales. Los niños y los adultos es sumamente importante también tomar esto en consideración. Y con relación a las lluvias que acaban de pasar y las que van a seguir ocurriendo, reiterar siempre también el cuidado para los casos de lectospirosis y de otros virus relacionados o de otras bacterias relacionadas también a este cúmulo de aguas. El dengue podría también tener otro repunte por el tema de la acumulación de aguas. Entonces ustedes en sus hogares, antes de sentarse o dedicarse únicamente a enfocarse a lo que sería noche buena, los que ya tienen la tradición, que es casi la gran mayoría de la población, también a enfocarse a eliminar esos posibles criaderos que puedan tener en su casa, probablemente por las lluvias que han caído en todo el territorio nacional. Veía que parte de la frontera es una de las zonas donde más agua, o que ha caído mucha agua, y alguien decía, pero aquí está lloviendo mucho y no estamos en alerta. Hay que ver lo que dicen las autoridades con relación a este punto. Pero reiteramos que usted y su familia tomen las precauciones de lugar porque los casos de COVID-19 han pasado de 26 a 106. Esto es un número muy importante, lo que implica que hay que dar seguimiento a cómo será la evolución de este virus en estos últimos días. No implicará que vayan a tomar medidas de cerrar, de restricciones, porque ya es parte del día a día, y las variantes que hay de ese virus no son tan mortíferos como los primeros. Ya hay gente que se ha vacunado, ya hay gente que te ha creado anticuerpos. Entonces, no es necesaria la alarma en ese contexto, pero sí es importante tomar las precauciones de lugar para entonces evitar la propagación y que el número de hospitalización pase de cero a una cantidad considerable. Hacemos la siguiente pausa de este bloque, señor director, al regreso más. ¡Suscríbete al canal!